7 jugadores que no vinieron a estafar al fútbol peruano uno por cada país por favor si no te gustó el ranking déjame tu molestia en la caja de comentarios comenzamos puesto número 7 el ecuatoriano Luis Fernando Saritama volante mundialista dos veces con su selección llegó a Alianza en 2004 y regresó en 2007 formó parte del equipo 2004 campeón con costas mediocampista trajinador titular siempre en el equipo blanqueazul dejó en claro desde el primer minuto que no vino a robar que no vino a estafar cero escándalos y sin lesiones demostró que en ese entonces cómo se debía jugar cómo debía ser un volante de segunda línea no era el más mágico pero sí un todocampista como los que no hay por ejemplo hoy por hoy en el torneo local ¿Quién te conoce? Gustavo Barros Esqueloto defendió los colores de Tigres y América de México además de Liga de Quito Barcelona de Guayaquil entre otros gran recuerdo de Luis Fernando Saritama en el conjunto de Alianza Lima puesto número 6 Malher Tresor Moreno de Colombia, Colombia, Colombia llegó en 1999 sin tener experiencia en el fútbol profesional grande Edgar Ospina 40 partidos 16 goles con la blanqueazul nada mal para su primer año en la primera división y en el torneo más duro delantero por fuera rápido, directo y atrevido le encantaba gambetear sus remates cruzados son recordados en matute solo jugó ese año porque el Atlético Nacional de Colombia lo vio disputar el torneo Esperanza de Toulon para jóvenes sub-21 y lo fichó inmediatamente gran dupla con Waldir Sáenz el handy feliz supo defender a su selección en las eliminatorias sudamericanas y en la Copa América 2004 realizada en Perú ojalá que también Tresor Moreno se porte con el gran Edgar Ospina puesto 5 Fernando Martel el volante chileno campeonó y se fue lo trajo Gerardo Peluso en el 2006 solo jugó un año rápidamente se ganó el cariño del hincha blanqueazul debido a su intensidad para jugar tenía gol y mucha colaboración en la marca 41 partidos y 5 tantos es cierto pero era un jugador que no pasaba desapercibido en el campo salía muerto físicamente de la cancha dejaba todo en cancha sintética en ese tiempo con zapatillas con chimpunes en la altura compartido con bronca compartido tranquilo y el calor la cancha mal la letra mal igual el chileno de verdad salía pero muy desgastado en los partidos porque dejaba la vida y el hincha blanqueazul valoraba eso aprende Osvaldo Mackenzie cuídate protégete pocos jugadores como Martel enseñaron que el fútbol cancino ya no se podía jugar valiente y peleador nunca se escondía el chileno Fernando Martel que hasta ahora no lo olvidan en el club íntimo de la victoria puesto número 4 Jorge Amado Nunes nació en Argentina pero se nacionalizó paraguayo y jugó el mundial del 86 jugadorazo en el equipo crema típico jugador para la U temperamental aguerrido se crecía en los momentos complicados con gol y marca campeón en el 93 con la U de Marcarián aunque vino con 32 años vaya que si aportó y dejó escuela de cómo debía jugar un mediocampista por esas épocas un gran abrazo para Juan Pablo Pino y Toto Cornejo ojalá que hayan aprendido algo de repente viendo en Youtube los videos de Jorge Amado Nunes increíble con goles en libertadores y grandes partidos en clásicos vaya que los hinchas rivales sufrían mucho al tenerlo en la vereda de enfrente tanto el hincha de cristal como el hincha de alianza la pasó mal con el cenizo que le encantó el Perú y que se quedó en Perú y que tiene también negocios en Lima puesto 3 Luis Alberto Bonet tuvo dos etapas en cristal 96-97 fue campeón en el 96 subcampeón de América en el 97 y además también la temporada 2001 al 2008 en Sporting Cristal antes también había jugado en Cienciano pero del 2001 al 2008 consiguió el título del 2002 y también el título del 2005 3 veces campeón con los celestes y subcampeón de América en el 97 goleador cabeceador y peleador con él en la cancha y marcando goles Cristal clasificó por última vez a octavo de final en la Copa Libertadores 2004 capitán y líder del cuadro bajo pontino no la pasó bien con San Paolo en el 2007 quien quiso implementar una forma de jugar y entrenar tan intensa que encontró enojo en el ariete argentino saludos para el chino Jiménez Irven Ávila y también Herrera porque Bonet es cosa seria como centro delantero en la historia de Sporting Cristal también recordemos estuvo un año sin jugar todo el 2008 porque quería seguir cobrando y no quería jugar en otro lado puesto número 2 Yuliño el brasileño llegó con una mano atrás y otra adelante el carismático delantero por fuera primero jugó en defensor Lima tal fue el desempeño del atacante que Juan Carlos Soblitas el ciego lo pidió para los celestes que terminaron siendo tricampeones ya con Marcarián lograría su campeonato 97 fallando un mano a mano condida en la final ante Cruzeiro fue también campeón en el torneo 2002 su fuerte siempre fue el 1 contra 1 y los pases gol para Maestri y sobre todo para Luis Alberto Bonet aprendan Junior Alberti Rayo Ramírez y Wesley Brasilia que fueron una estafa del Perú puesto número 1 Julio César Valerio arquero uruguayo nacionalizado peruano tapó también las eliminatorias jugó en Racing y Boca antes de llegar a Perú defendió los colores de Cipesa y luego de Sporting Cristal donde fue tricampeón y además finalista de la Copa Libertadores de América 97 arquero volador volador buen juego con los pies líder y dominador de partidos mucha tranquilidad para enfrentar encuentros difíciles su legado continúa y no es sorpresa que cada portero que lo vio atajar en el Perú le muestre su respeto y quiera ser como él no como Marc Cook Celso Guerrero Mauricio Viana y la Moña Galvis bueno si te gustó el video dale like comparte suscríbete y deja tu comentario cuídate protégete chao hola chau 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 chau